Es martes 30 de agosto del año del Señor 2022. Hoy la Iglesia de América Latina celebra a Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de nuestro continente. Ella es la primera santa del Nuevo Mundo, de las Américas. Ella se retiró del jardín de la Casa Praterna y vivió el ideal dominico de la contemplación y la proyección apostólica. Interesante que ella vivió en frente de la casa de otro santo de Lima, de San Martín de Porres. Ahora, para lograr la salvación de los indigentes, se entregaba a tremendas penitencias, que sólo la íntima presencia del Señor la hacía soportar. Ahora, en la Iglesia de América Latina de México, el Evangelio es de San Mateo, pero aquí en Estados Unidos, como no es una fiesta, vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo de 31 al 37. Repito, en México sería el Evangelio del Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. Pero aquí en Estados Unidos, el texto que nos invita es Lucas 4, del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, Jesús amenazó al demonio ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿Qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Palabra del Señor. Ayer lunes debiéramos haber empezado a leer el Evangelio de Lucas, pero como era la fiesta del martirio de Juan el Bautista, hubo un Evangelio especial de Marcos. Pero desde aquí hasta el principio del último sábado, antes del domingo, primer domingo de Adviento, vamos a leer el Evangelio de Lucas en todos esos días, durante la semana. Así es que Lucas va a ser nuestro maestro de aquí hasta finales de noviembre. Lucas es el tercer Evangelio que tenemos en nuestras Biblias. Lucas se supone que era un cristiano de origen griego, no de origen judío, y le escribió su Evangelio para los cristianos que no eran de origen judío, cristianos de origen pagano. Y su Evangelio habla de algunas cosas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando leamos durante este tiempo. Primero, es el Evangelio de los últimos. Jesús anda con los pecadores, con los pobres, con los lisiados, con los que la sociedad no reconoce. Hay mucha presencia de mujeres en este Evangelio. Es el Evangelio de Jesús que come, en comunión con las personas. Se banquetea muchas veces. El banquete era signo de comunión, de intimidad. Es el Evangelio del Espíritu. Jesús siempre llegado por el Espíritu, y Jesús en oración. Es un Evangelio muy interesante. Lucas sigue muy de cerca el texto del Evangelio de Marcos. De hecho, el texto que hoy leemos lo puedes leer también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Ahora, algunos detalles de este Evangelio de hoy es Jesús baja a Cafarnaún. Cafarnaún era una ciudad mucho más importante que Nazaret. Nazaret era un rancho, una aldea de poca gente, en las montañas. En vez, Cafarnaún es una ciudad portuaria del lago de Galilea. Entonces, había un poquito más de comercio, pero también era el lugar donde atravesaban caravanas, vías comerciales. Entonces, había cobradores de impuestos, había más gente. Jesús, en el Evangelio, sobre todo de Marcos, en este de Lucas, el centro de su ministerio va a ser Cafarnaún. De hecho, en las ruinas de Cafarnaún se encuentra la sinagoga donde Jesús entraba a rezar, y muy cerquita estaba la casa de Pedro. Entonces, Cafarnaún está junto al lago de Galilea. Segunda cosa, enseñaba en la sinagoga los sábados. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían, y se reúnen todavía. La cosa interesante es que la palabra sinagoga y la palabra iglesia significan lo mismo, reunión, convocación. Pero nosotros estamos sinagoga para los lugares de reunión de los judíos, de nosotros, iglesia. Y enseñaba. Ahora, ¿qué enseñaba? Entonces nos dice, pero la gente está impactada, porque habla con autoridad. Jesús habla con autoridad y hace milagros con autoridad. La gente está asombrada. Es el asombro de que viene a esa persona, Jesús, y no se nos dice qué enseña, pero la gente admira. La primera cosa que hace Jesús es expulsar a un demonio. Los demonios saben quién es Jesús de Nazaret, el santo de Dios. A través del evangelio vamos a conocer quién es Jesús, pero ya los demonios saben quién es Jesús. Pero la diferencia es que los demonios no hacen la voluntad de Dios, y tú y yo deberíamos hacer la voluntad del Señor. Jesús no dialoga con el diablo. Yo creo que una de las cosas que dice el Papa Francisco, que nunca hay que dialogar con el diablo porque el diablo nos friega. Por eso Jesús le dice al diablo, cállate y sal de allí. Tiene la autoridad para expulsar a los demonios. Ahora, el demonio sale, pero no tiene alternativa. La gente, al ver el milagro, también con qué autoridad las preguntas. Así con la autoridad que habla Jesús, la autoridad con que hace milagros. Entonces vamos en este tiempo, escuchemos a Lucas. Si tuvieras chance, oportunidad, esta semana, leete el evangelio de Lucas así de pe a pa, de la primera página a la última. A tener una visión conjunta y después poco a poquito lo vamos a ir desmenuzando. Ciertamente, si te das cuenta que ahorita también este año, durante los domingos leemos el evangelio de Lucas. Entonces, en los días de la semana vamos a leer a Lucas y también los domingos hasta antes del primer domingo de Adviento. Hoy es martes, martes eucarístico. Te invitamos a la adoración al Santísimo y tiene mucho bien ir a misa todos los días. Trátale, búscale, vas a ver la diferencia. No tengas flojera, orgánízate, pon en tu horario, voy a misa y verás, verás la diferencia. Hazme caso. Dios te bendiga.